¿Cuán fuerte te sentiste hoy? ¿Cuántas habilidades físicas y mentales has utilizado este día? ¿Hay algo que te has dado cuenta que ya no puedes hacer como antes? ¿Qué pasa cuando los hombres nos damos cuenta que ya no somos los de ayer? Este miércoles a las 9 en punto de la noche y en su reprise el sábado al mediodía Vamos a conversar acerca de las masculinidades y la tercera edad En Sapiens, activismo contra el machismo Los esperamos